Es el consejo que nuclea justamente a los representantes de las universidades. Bien, y ¿qué pasa de acá en adelante? Decíamos, este panorama que es bastante incierto y que nos preocupa. Ya nos está acompañando aquí en el piso el doctor Daniel Quiroga, el rector del AUNLAR. ¿Cómo le va, rector? Bienvenido. Muy bien, buen día. Un gusto estar acá. Ojalá que el título del programa también nos ayude. Sí. Que cada día sea mejor, porque realmente hasta ahora... No lo es con las noticias que estamos recibiendo desde Nación y que impactan directamente en la universidad. Sí, el rector, decíamos, ¿no? Y charlábamos fuera de aire, una situación compleja. Recuerdo yo, charlamos hace un mes aproximadamente y me decía, la situación es preocupante de verdad. Y para nosotros, que somos conocedores de la comunidad universitaria, tomábamos en serio esas palabras. Quizás la gente y el común de la gente ahora se está dando cuenta, digo, cuando las voces de los rectores empezó a hacerse sentir, ¿no? Yo quiero un poco dar un panorama general para ir después específicamente a lo que sucede con la AUNLAR. Sí. Yo creo que esta falta de actualización del presupuesto universitario impacta directamente en la AUNLAR y en todas las universidades públicas del país. Pero yo quiero ampliar más el concepto. Yo creo que la lucha es en la defensa del presupuesto de las universidades públicas, pero también es la lucha por la educación pública. La educación pública en el país es una forma de vida, es algo que cada uno de nosotros, en mi caso, hemos vivido durante muchos años, defendiendo la de distintos lugares. Y también incluye, por supuesto, la defensa de la universidad, pero también incluye la defensa de la ciencia. Y también incluye la defensa de los salarios dignos para los trabajadores de los espacios públicos en el país, que incluyen seguramente la universidad. Esta falta de actualización del presupuesto impacta en forma muy directa, como lo hablamos hace un mes, en las universidades. Yo también percibo que quizás no, tanto la comunidad universitaria como la comunidad en general, no ha advertido qué significa exactamente esto, porque desde hace un mes que hablamos hasta ahora no ha cambiado nada. Absolutamente nada. La comunidad universitaria tiene que entender que este es un problema de todos, que no es un problema del rector o de un grupo de personas. Es un problema de todos y que todos debemos hacer propuestas superadoras ante el problema, cosa que no recibimos y que estamos enfrentando en una situación muy crítica y que es necesario compartirla. Yo creo que la falta de un presupuesto actualizado implica o directamente impacta en el funcionamiento diario de la universidad. La luz, la luz, la nafta, los viajes, más en esta universidad que tanto queremos, que tiene sus cinco sedes y delegaciones y que implica la necesidad de traslado, viajes con grupos de estudiantes y demás. Pero también impacta directamente en lo que son las funciones sustantivas de la universidad. Impacta en lo que es la academia, en lo que es la investigación, en lo que es la extensión que incluye el bienestar estudiantil y que es muy importante que lo incluya. E impacta también en todo lo que sea la ciencia y todo lo que hace a la universidad con sus distintos espacios. Yo quiero recordar que la ley de educación superior obliga al Estado Nacional a hacerse cargo de lo que significa el presupuesto actualizado de la universidad. Las universidades tienen autonomía y tienen autarquía. Autonomía significa gobernarse en forma propia, con sus instituciones, con sus leyes. Y la autarquía significa que económicamente la universidad debe recibir, como corresponde y actualizado, los presupuestos que necesitan. Quiero recordar que todos los rectores durante el año pasado trabajamos y presentamos en tiempo y forma el presupuesto universitario 2024, analizado en todos sus aspectos y conociendo índices de inflación y demás. Nos encontramos con la sorpresa, después de trabajo, que llevó varias reuniones y muchas horas de trabajo, con la sorpresa de que este gobierno nacional al asumir, hace, no es cierto, prorroga un presupuesto universitario del año 2022. 2022. Ellos dicen que las universidades nacionales tuvieron un aumento de un 70% del presupuesto. Es lo que al menos manifestó el vocero de la presidencia. Está mal dicho o se ha interpretado mal. Ellos lo que han prometido, que hasta el día de la fecha no han enviado, es un aumento del 70% de los gastos de presupuesto, no del presupuesto de la universidad. Un 70% de aumento de gastos de presupuesto, que implica, para lo que esta universidad recibe como gastos de presupuesto, una suma muy baja, que puede ayudar en algo para estos servicios mínimos que nosotros debemos cumplir. Pero no es el 70% de aumento del presupuesto universitario, no. Es el 70% del aumento de un ítem, solamente que son gastos de funcionamiento. Los sueldos están atrasados más de un 50% y todos los aportes también que necesitan, también lo están. ¿Qué significa, Rector, por ahí, para que la gente entienda, este desfasaje en números, vamos a decir, que tiene el presupuesto? Hablaba recién usted de los gastos de funcionamiento, que implica todo, ¿no? El pago de la luz, el funcionamiento de los laboratorios, la compra de insumos para funcionar. La conectividad, ¿no es cierto?, que es básica, ¿no es cierto?, para desarrollar la tarea académica. Todo esto, hasta el momento, no lo podemos. Estamos cumpliendo con lo mínimo, pero también estamos viendo cómo enfrentamos realidades como es el aumento de la luz o realidades como son los costos que cada vez están aumentados. Los problemas de los vehículos, de los transportes, todo eso nos lleva a una situación que estamos haciendo todas las medidas posibles en el día a día para tratar de adecuarnos, pero aún así esto no es, todavía no lo podemos hacer de esta forma. Hay varias líneas que si quieren podemos explicarlo. A nivel nacional, nosotros los rectores hemos decidido que esto lo conducimos a través del SIN, como dijo Mayra, es decir, del Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a todas las universidades públicas. Es importante que digamos todas, porque ustedes saben que en el SIN hay dos bloques. Hay un bloque peronista, un bloque reformista, pero en este caso esto nos impacta a todas, a todas las universidades. Estamos hablando de rectores y rectoras que se identifican más con estos espacios políticos, ¿no? Absolutamente, que se identifican con distintos espacios políticos, lo que es correcto, pero en este caso la problemática es de todos, porque un presupuesto no actualizado impacta a todas las universidades, desde la UBA, la Universidad de Cuyo, hasta las universidades, ¿no es cierto?, de nuestro bloque peronista, que también son muchas. Esto hemos decidido tomar, como tomamos el año pasado, la actitud de presentar un proyecto de presupuesto 2024, también ahora hemos decidido canalizarlo a través del SIN, y a través del SIN se ha elaborado un proyecto de ley de presupuesto universitario. Ese proyecto de ley ya se ha presentado, hemos ido ante diputados y diputadas, también el paso siguiente es ir ante senadores y senadoras. Es un proyecto de ley universitaria que incluye, primero, actualizar los valores a la situación real en este momento del país. Y segundo, hay distintas fórmulas para un ajuste trimestral que es necesario hacerlo, con distintos índices y distintas fórmulas que sí se pueden discutir y abrir la discusión. Hemos sido muy bien recibidos en la Cámara de Diputados y también ahora tenemos que hacerlo con senadoras y senadoras. Lo hemos hecho individualmente, seguramente han visto que en esta nos reunimos con la senadora, la doctora Florencia López, y así lo vamos a hacer con todos los senadores y senadoras que corresponde, y cada uno, cada rector en su provincia también lo está haciendo de esta forma. Digo, ahora para que la gente entienda, esto es como una práctica habitual, ¿no? Que los y las senadoras, que son los representantes de las provincias, intervengan año a año en, vamos a decir, pelear estos presupuestos que se definen en el Congreso Nacional. Digo, no es algo que no venga sucediendo ahora, es un compromiso seguramente que se redobla. La ley de educación superior lo reconoce, es algo que debe hacerse, es el órgano adecuado para hacerlo, no el ejecutivo, sino el legislativo, y eso nosotros, agrupados todos en el SIN, es lo que estamos gestionando. Esa es una forma de gestionar. Otra forma de manifestarnos es la marcha universitaria, ¿no es cierto?, federal y nacional del día 23, porque la idea es que la universidad se convoque, salga a la calle, porque también la comunidad debe conocer esto que estamos hablando ahora y que muchas veces no se conoce, y que es necesario dialogarlo. Se va a hacer localmente, se va a hacer a nivel nacional, vamos a ver las estrategias para hacerlo, pero esta es una marcha donde están involucrados todas las federaciones, las federaciones docentes, la federación no docente, están involucrados los estudiantes, los espacios estudiantiles, es decir, todos los estamentos universitarios, con toda la fuerza que es necesario para hacerlo aquí y hacerlo a nivel nacional. Bien. Estamos charlando con el rector de la universidad, el doctor Daniel Quiroga, contando un poco este panorama. Sí, May. ¿Qué dice, me parecen muy bien, digo, las reuniones con los legisladores, y me parece que en definitiva los presupuestos es ahí donde se cocina en línea general, no en el Congreso, pero qué dice quien tiene la potestad de representar a las universidades ante el gobierno nacional, que es el secretario Álvarez, que me parece que ha estado bastante deslucido en toda esta situación compleja de las universidades. Ya no hay más Ministerio de Educación. Ahora hay un secretario de Educación, que es Carlos Torrendel, y hay un subsecretario de Políticas Universitarias, que es Alejandro Álvarez. En el plenario de rectores de la semana pasada, del día martes pasado, estuvieron presentes, y hubo un cruce y un diálogo durante toda la mañana respecto a las posturas que teníamos los rectores, y tenemos los rectores de las universidades, y respecto a las respuestas que nos dan ellos, bueno, no hay dinero para cubrirlo, cuáles son las prioridades, pero aún así las prioridades están siendo respondidas. Entonces, ese diálogo fue un diálogo muy tenso, pero justamente, como dices vos, al ser ellos los representantes, ante una función superior, que es una Ministra de Desarrollo Humano, y ante el Ministerio de Economía, que es donde se toman las decisiones económicas, nosotros no advertimos en los cuatro meses que lleva esta gestión, que se haya avanzado en lo que los rectores, de distintas formas, hemos solicitado el primer día. Comunicados, solicitadas, reuniones, entrevistas y demás, pero la situación al día de hoy no ha cambiado, como te explicaba, ese 70% prometido por la Ministra de Desarrollo, que se iba a dar al día de la fecha, no se ha concretado. Si pudiéramos poner una fecha, el rector de la UBA dio una fecha aproximada, ¿hasta cuándo pueden funcionar con esta situación? Hablaba del 31 de mayo. Vamos a lo nuestro, vamos a nuestra casa. En nuestra casa, ¿qué se ha hecho y qué se está haciendo? Primero, se ha presentado en la última sesión del Consejo Superior del mes pasado, un proyecto para declarar la emergencia presupuestaria. Eso está analizado, está siendo analizado por la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Consejo Superior, con todos los índices y variables que es necesario abordar dentro de lo nuestro para ver de qué forma se puede llevar distintos programas o planes de ordenamiento. Eso está haciéndose porque hasta fin de mes tenemos que tomar decisiones de reordenamiento, lo correcto que lo tomemos entre todos, lo cual no implica que ya vayamos tomando algunas decisiones. Hoy, por ejemplo, a primera hora, firmé una resolución respecto al horario de actividades de la universidad. La situación con la energía, la situación con la luz, la situación con vigilancia es crítica justamente ante esta falta de presupuesto, así que la resolución indica que la actividad presencial se va a desarrollar entre las 8 y las 20 horas, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas el día sábado y las actividades remotas, con presencialidad remota, se van a desarrollar entre las 8 y las 22 horas y entre las 9 a las 14 horas los días sábados. O sea, esto implica reducir el tiempo que se permanece en la universidad. Claro, esto surge del diálogo hecho, por supuesto, con los sectores no docentes. Los sectores no docentes van a trabajar en dos turnos, un turno de 8 a 14, otro turno de 14 a 20, con los sectores docentes, con sedes y delegaciones, porque eso se traslada a todo el escenario universitario. Es una primera medida, pero también va a ser después sucedida por otras medidas que van a ir a la necesaria reacomodamiento ante una situación que espero personalmente que sea transitoria. Espero personalmente que las autoridades del gobierno nacional, más allá de la situación económica que es común a todos en el país, advierta la importancia de la educación pública, de la educación universitaria pública y la necesidad de que las universidades tengan el presupuesto adecuado para su funcionamiento. Ahora pensaba, Rector, un poco lo que preguntaba Mike ahí en el arranque, esto de que por ahí nosotros más puertas adentro, teníamos un poco más claro, digo, puertas adentro de la universidad, cómo venía dándose la situación, estas advertencias que vienen desde el principio de año, y quizás daba la sensación que la comunidad en general no dimensionaba lo que estaba pasando con las universidades. Y a partir de ahí, bueno, vemos que la UBA, por ejemplo, empezó la semana pasada con clases públicas, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires que ya están llevando, vamos a decir, o poniendo un poco más en la calle esa problemática. ¿Cree que tiene impacto esto? O sea, que la gente puede dimensionar a partir de las clases públicas u otras medidas lo que está pasando. Yo creo que sí, porque hasta ahora, durante todas estas gestiones hemos hecho un esfuerzo económico muy grande. Nosotros recibimos una inflación, un déficit de un 800% y lo redujimos a un 200%, que es el que tenemos en este momento, que no podemos todavía cubrir. Durante los meses de enero, febrero y marzo, también hemos trabajado intensamente para poder cubrir todo lo básico del funcionamiento de la universidad. Pero como le pasa a la UBA y le pasa a otras universidades, calculamos que con este presupuesto reconducido, ya el 70% de lo que tenemos lo hemos consumido, y cada uno ve hasta dónde llega. Llegaremos hasta abril, llegaremos hasta mayo, llegaremos hasta junio. Esa es la realidad. El mes de enero fue un mes tranquilo, el mes de febrero se fue intensificando ya con las actividades, el mes de marzo mucho más con el inicio de las actividades en las aulas. Entonces, todo eso es una actividad del día a día, y por eso creo que sí, que hemos dado lo máximo para llegar hasta acá a todas las universidades, incluso en la ULAR, pero que ahora la realidad es esta, el impacto es esto, si no tenemos la actualización del presupuesto, que es algo que nos corresponde por derecho, no podemos tener un presupuesto reconducido, y no es que no hayamos hecho nada, hemos hecho todo para mostrarle cuál es el presupuesto que necesitamos, más de las medidas que podamos tomar en un reordenamiento, la realidad es que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Con las sedes y delegaciones, recordamos, la ULAR tiene 5 sedes en la provincia, tiene también 4 delegaciones, la situación por aquellos lados, ¿cómo es? La situación en general, uno lo mira, si uno lo mira de lo académico, que es lo mío, mi fuerte, ha habido un 15% más de inscripciones en toda la universidad, y mucho más, y el doble, incluso de esa cifra, en las sedes y delegaciones. ¿Y esto qué nos dice? ¿Y qué nos dice? Que la comunidad de La Rioja entiende que la Universidad Nacional de La Rioja es una institución central para toda la provincia. Cuando vino la senadora Florencia López, ella lo reconoció tanto en su área de origen en Aymogasta, como en otros lugares, el impacto de la universidad no es solamente el impacto educativo interno, sino que genera un movimiento inmobiliario, gastronómico, que en cada una de estas localidades y en la ciudad capital también impactan de una forma muy importante. Y mueven al favor de la universidad. Y mueven. Nosotros siempre hemos tenido y sostenido nuestra relación con el contexto, nuestra vinculación con la comunidad en cada una de las sedes, delegaciones y en capital. Lo seguimos sosteniendo, lo seguimos haciendo. No hemos frenado las actividades de extensión aún sin dinero. No es cierto, pero todo eso va a llegar un momento en que nos vamos a ver limitados por distintos factores. Pero la comunidad creo que entiende la importancia de la Universidad Nacional de La Rioja en la ciudad y en la provincia. Y como te digo, con estas cifras está respondiendo. Decíamos el 23 de marzo, bueno, una nueva medida que todavía falta delinear un poco cómo se va a llevar a cabo. El 14 de marzo fue el primer paro, paro docente y no docente, que fue prácticamente con un acatamiento total. Bueno, si se tiene que quedar acá, se queda acá y si no se va. Ya lo vemos. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad creo que es estar acá, porque este es nuestro lugar. ¿No es cierto? También el traslado hacia la capital es muy costoso. Es muy costoso en dinero que no tenemos, pero también es costoso en los días perdidos para la gestión diaria, cotidiana, que es necesario hacerla. Y yo, como vos dices muy bien, percibo que es necesario que la comunidad riojana, tanto en la sede capital como en las otras sedes y delegaciones, entienda lo que está pasando. Yo cuando veo esta necesidad de comunicación y de salir a la calle, si hay que decirlo de esta forma, por parte de todos los estamentos, estudiantes, graduados, no docentes, docentes, también lo veo y lo percibo en cada sede y en cada delegación, porque en nuestra realidad eso también es importante y en cada lugar tiene que impactar. Yo me veo organizando y encabezando, ¿no es cierto?, esta actividad más aquí que allá. Acá en la provincia. Pero vamos a ver también cómo lo plantea el SIN, es decir, todavía no hay definiciones, pero yo prefiero estar acá. Me gustó una consigna que decían allí los compañeros y compañeras de la UBA con esta iniciativa de las clases públicas, decían ganar las calles para no perder las aulas. Me parece muy bien. Un poco este concepto, ¿no? Y nosotros creo que en la Rioja tenemos de sobra muestras, cuando en su momento la comunidad también acompañó la toma, recordemos allá en el 2013, digo, de poder reconocer esta importancia, ¿no?, de lo académico y como bien decía, lo que genera, porque la sede, sabemos que cada sede tiene además carreras que son afines a esas zonas, ¿no? O sea, Chepes con sus carreras que son afines a las zonas productivas de allí. Creo que entender por ahí cómo están insertadas esas carreras también y en qué retribuyen a la comunidad de cada lugar. Y yo así como veo que es importante la relación con diputadas, diputadas, senadoras, senadores nacionales, creo que también en las sedes, y aquí es importante también el contacto con los referentes políticos, que en cada una de estas sedes, intendentes, diputados, etc., también tienen que entender lo que está pasando con la universidad pública, que va a llegar a toda la escuela pública, en todos los niveles, pero que a nosotros nos impacta directamente y valorando la importancia de las sedes en cada uno de estos lugares, creo que el compromiso es con más actores. Por eso creo que el lugar es este. Y creo que se suman clases abiertas, ¿no es cierto?, en nuestra sala académica, clases abiertas en el frente de la universidad o en la calle, es decir, un poco, no solamente para hacer una defensa sectorial, sino que es para mostrar la importancia de la defensa de la educación pública, porque si esto avanza ahora contra las universidades, también avanza con todos los sectores. Y la defensa de la educación pública es una bandera que no vamos a dejar de volar. El rector, usted decía, bueno, creo y espero que sea transitorio. Particularmente me parece que es un mensaje muy esperanzador el que trata de dar. Yo no lo veo así, no veo una arista de un gobierno nacional que escuche, no se ve una arista de un gobierno nacional que priorice la educación pública, que le interese las universidades, que le interese el crecimiento de la educación pública, o por lo menos que no se fundan las universidades, que no se cierran las universidades, como decía el rector de la UBA. No se ve eso, se ve un panorama muy, muy complejo, muy difícil, que preocupa a toda la comunidad. Yo lo veo muy complejo, pero soy esperanzador en el sentido de que es la comunidad la que tiene que defender a la educación pública. En la comunidad, todos nosotros, la mayoría de nosotros hemos salido de la escuela pública, del primario, secundario y de la universidad pública. Yo creo que eso está instalado en los argentinos y eso es algo que no debemos ceder. Somos respetuosos de hacerlo por los canales que corresponden para ver si tenemos las respuestas que corresponden. Pero creo que en esto estamos, como te digo, todos involucrados. Y la comunidad también está involucrada y tiene que acompañarnos. ¿Qué dicen los otros rectores? ¿Qué termómetro social? El diálogo es permanente. Yo tengo mucho contacto, sobre todo, con los rectores del NOA. Ustedes saben que tenemos un consorcio que se llama Orcomoye, porque se creó en Orcomoye, que es la Residencia Universitaria de la Universidad de Tucumán. Allí están los rectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, la UNLAR, la Universidad de Chilecito. Y es NOA Cuyo, porque se une también San Juan. Cada uno en cada lugar tiene realidades que son diferentes. Las relaciones en cada lugar, también con los actores de cada lugar, son complejas. Y en este momento, con esta restricción económica, es un momento que es muy serio. Esta es la situación que viven. También en el conurbano bonaerense, hay universidades, no nos pasa a nosotros, que alquilan los espacios. Ya no los pueden alquilar. Han cerrado. Han cerrado sedes. Que no tienen sedes propias, digamos. Que no tienen sedes propias. Han cerrado sedes. Han cerrado espacios áulicos. Han reducido los espacios. Y son las primeras medidas. Eso no nos toca a nosotros. Pero también nos tocan otros aspectos que tenemos que analizar uno a uno. Entre todos, con decanos, con todos los espacios que corresponden, con los cuatro estamentos, para ver qué medidas debemos tomar en estas circunstancias. Está bueno lo que plantea, Diego, de que sea la comunidad la que defienda la educación pública y que se trasciendan las banderas políticas, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Nosotros queremos que sea transversal. Cuando, después de mucho diálogo, pudimos ponernos de acuerdo con el bloque reformista de rectores, es porque nos parecía que ir juntos ante el Senado o ante diputados, donde están representantes de las dos grandes fuerzas políticas, era una suma importante en este momento, porque divididos no vamos. Creo que esto es transversal. Más allá del pensamiento político de cada uno, creo que lo que se está buscando es una lucha común para defender la universidad. Hay universidades que sí están a punto de cerrarse. Universidades en el diálogo con rectores, por situaciones de alquileres, por situaciones diferentes. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Villa María decía que estos datos de funcionamiento que hasta ahora tienen, sin el 70% que no enviaron, la luz le consume el 65%. Prácticamente no tiene nada de gasto de funcionamiento para cubrir con los otros requerimientos. Aquí con el tema de la luz, rector, bueno, hubo una decisión del gobierno de la provincia también. Afortunadamente, eso nos ayuda, estamos dialogando para ver cómo entre todos podemos enfrentarlo. Bueno, rector, casi ya lo hemos tenido bastante tiempo aquí sentado charlando con nosotros. Lo vamos a liberar para que vayas a ir peleando por esta situación. Yo me quedo con esto que decía, ¿no? Pese al contexto y a la situación que está viviendo la educación superior en nuestro país, tuvo La Rioja, tuvo La UNLAR más inscriptos. O sea, hay muchos estudiantes o familias que siguen eligiendo la universidad pública para que sus hijas, sus hijos sigan haciendo este trayecto. Y bueno, creo que eso también habla un poco de la importancia que tienen las universidades públicas, las 55 universidades públicas en nuestro país, ¿no? El número de graduados también es importante y va creciendo, porque también el sostenimiento de las carreras es muy complejo. Las familias ya no pueden mandar los estudiantes a La Rioja por los alquileres, por la supervivencia diaria. Y nosotros también exigimos derechos que nos corresponden. El otro día recibimos a la senadora Florencia López en el comedor universitario. Hasta el día de hoy no hemos recibido nada respecto a los comedores universitarios. Recordemos que todavía no empezó a funcionar. Bueno, tiene que haber parte de esta situación. Y no había el presupuesto. El presupuesto para los comedores no llegó. No llegó. Entonces, es una realidad que a nosotros sí nos preocupa y queremos que funcione. Queremos ver la forma que funcione. Entre todos, cómo hacerlo. Pero esa es la realidad presupuestaria. Las becas no han llegado. O sea, que materialmente, rector, para que la gente lo tenga en cuenta, a ver, todo esto está impactando en el comedor, en las becas. En las becas, en el sostenimiento de los estudiantes en las carreras, que es muy compleja. Estamos trabajando sobre las modificaciones del reglamento, de la modalidad presencial, híbrida, distancia, para tratar de ver de qué forma, ante estas dificultades de traslado de docentes y de estudiantes, ¿no es cierto?, en este momento, vemos cómo enfrentamos dentro de los reglamentarios con este tipo de situaciones para ver cómo sostenemos el funcionamiento de las carreras. Complejo. Complejo. Bueno, rector, entonces, el 23, la marcha. Todos involucrados y todos participan, ¿no es cierto? Y cuando, sí, en el momento que ustedes quieran, vuelvo a acercarme con novedades. Gracias por este panorama. ¿Hizo cambio de temporada, rector, ya que lo estamos despiendo de verano a invierno o otoño, o todavía no? Y si no, ¿cuándo? No estuvo ni tiempo. Si en enero estuve acá, es decir, no hubo temporada, no hubo todavía temporada. No hubo cambio de temporada. Todavía no hay temporada. Enero fue un mes difícil, así que tampoco. Bueno, lo dejamos, entonces lo liberamos para que vaya a ser cambio de temporada también y para que sigamos en esta, como decía Maya, en esta pelea. Vamos a tratar de ser sin duda optimistas de que la educación superior va a tener el mismo lugar que ha tenido siempre en nuestro país. Sí, vamos luchando. Gracias. Gracias, rector. Gracias a ustedes. Multimedio Unlar. Informate y pasa tus mejores momentos acá. Escuchanos por la 91.1, en vivo por YouTube y en todas las redes del Multimedio Unlar. Siempre nos acompañas. Desde donde estés, dale. Contanos. ¿Qué onda? En esta temporada. Te escuchamos. En Facebook, Twitter e Instagram. Multimedio Unlar. Qué loca fue la rumba aquella. Qué cosa buena. Te escuchamos. Al sol. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video